A ver. ¿Me acercás a Carlos? Es amargo. Si vamos a hablar del dulce en la legislatura... Chocolate amargo. Claro, ahí tenés una barrita, Carlos, para mientras vamos hablando de esto. Me dejás primero pasar una breve, porque reapareció en su ciudad natal Necochea... Me la voy a comer con el whisky. Perfecto. No sé si hay bananas hoy para los goriles. Reapareció en Necochea, que es su ciudad natal, Eduardo Freyler, no sé si va a aparecer el afiche, dio una charla, esto fue el 15 de septiembre. El ex juez Freyler. El ex juez Freyler, camarista federal, destituido por enriquecimiento ilícito en el 2017. Bueno, una causa... Ahí lo tenemos, mirá. Derecho y soberanía, agroexportación y puertos. Con Pedro Peretti, que es el expresidente de la Federación Agraria Argentina. En Quequén. En Puerto de Quequén, lo organiza esto el presidente del Puerto Quequén, que es Jorge El Pampa Álvaro, un diputado, exdiputado nacional por Mendoza, muy amigo de Cristina Fernández de Kirchner, y hoy muy vinculado a Axel Kicillof. ¿Te acordás que cuando lo destituyen a Freyler, es uno de los patrimonios más grandes de Comodoro Pi, lo que no se sabía es que era dueño de un balneario Necochea. Palmeras del Este, en apariencias a medias con, nunca tan bien citado, Alfredo Fredilijo. Algún día, Carlos, nos tenemos que ocupar de la fascinación... Alfredo Lijo, que dice yo soy el hombre de mi ley en la justicia, para terminar con la casta. Algún día nos tenemos que ocupar con tiempo de la fascinación del peronismo por las palmeras. Pero en otro momento. Volveré, peronismo y palmeras. Peronismo y palmeras. Ahora vamos a ocuparnos de Chocolate Rigo. Hiciste una introducción que nos evita tener que hacer una cronología. Aquí lo importante es el fallo de la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de la Plata, que accede a darle el habeas corpus que pide la defensa por Rigo. Esto es con los votos de Alejandro Villordo y Juan Benavides. Y voto en disidencia, Fernando Mateo. El voto de Mateo es interesante, porque creo que ahí está el nudo de los argumentos de todos quienes vayan a pedir el juicio político de estos dos camaristas. Te añado como dato que la ONG Poder Ciudadano está definiendo cómo va a participar para pedir que esta causa sea reabierta. Porque es interesante, ahí lo vemos a Mateo, y ahora vamos a ver sucesivamente, supongo, a Villordo y a Benavides. Mateo es el que vota en contra de la anulación de la causa. Exactamente, es el señor de traje azul al fondo de la imagen. Ese es Fernando Mateo. Fernando Mateo. Y ahora cuando aparezcan los otros, te los voy a contar. ¿Qué es lo que dice Mateo? Porque el defensor de Rigó, que se llama Pedro Gastón, ahí en el centro con una copa en la mano y sin corbata, está Alejandro Villordo. Ese es uno de los jueces... Que votó a favor de la escarcelación. Correcto. ¿Sí? Y ahora va a aparecer el próximo, es Juan Benavides. Que es el autor del voto. Que es el autor del voto. Este es el autor del voto. Este es el autor del voto. ¿Qué es lo interesante de lo que dice Mateo? Al que se suma después Villordo, dice, adhiero a lo que dice Benavides. Exactamente, él es el redactor del voto. ¿Qué es lo interesante de lo que dice Mateo? Primero, no podemos resolver un habeas corpus en la Cámara cuando lo que debió hacer el abogado defensor, primero, es apelar la denegación de la escarcelación. Porque cuando la defensa se presenta ante Atencio, a pedido de la fiscal, Atencio deniega que sea escarcelado, porque aparentemente ese hecho podría determinar que Rigau entorpeciera la causa. Es decir, lo primero que tenía que hacer el defensor es apelar la escarcelación. Pero fue directamente a la Cámara con el habeas corpus. Segundo, ¿qué tenía que hacer si le denegaba el juez la apelación? Ahí presentarle el habeas corpus al juez. Claro, Atencio. Quiere decir que todos los vicios de procedimiento están en la defensa. Es que estaba muy apurado porque había que mirarlo rápido a chocolate a ver si empezaba a hablar. O se derretía, sí. Dato interesantísimo. ¿Quién es el abogado de Rigau? Se llama Pedro Gascon y pertenece al estudio más prestigioso y uno de los más caros de la Ciudad de La Plata. Se ve que Rigau de las 48 tarjetas tenía lo suficiente para pagarle a don Pedro Gascon. Esto es muy interesante. Ahí lo tenemos a Rigau. Ahí lo tenemos a Rigau. Por supuesto, en este apuro nacen un mar de versiones en el apuro por liberarlo a Rigau. Y es quien incidió, aparentemente, en el voto de estos dos camaristas. Vos citaste a Raúl Pérez, también hablé con Pérez, desmiente cualquier participación, pero la verdad es que Pérez es casi el canciller de masa hacia adentro del peronismo, hacia la legislatura y hacia la justicia. Y algunas versiones se insisten en que la semana pasada lo vieron entrar varias veces a la Sala 3 de la Cámara de Garantías. Esa participación de Pérez tendría que ver sobre Villordo, que fue designado juez en el 2009. Pérez es el canoso. Exactamente, al lado de masa. Villordo fue designado juez el mismo año que Pérez integraba el Consejo de la Magistratura Bonerense. Y el otro voto, aparentemente, ahí hay una cuestión dividida. Sobre Benavides, que fue designado juez en 2021, en uno de los pocos acuerdos del Senado entre Unión por la Patria y Junto. Entonces, ahí las versiones difieren. Algunos creen que fue Julia Lack el que incidió, actual Ministro de Justicia, y otros hablan de Gustavo Ferrari, ex Ministro de Vidal. Y sobre todo de un asesor que tenía en el Ministerio de Justicia, que se llama Enrique Saraví O'Keefe. ¿Por qué esto? Porque esta misma sala evitó que la causa donde Daniel Scioli estaba acusado por negociaciones incompatibles con la función pública, pasara a juicio lar y público. Estas son las versiones que rodean en el momento que todo esto focalizado en el Frente Renovador va apareciendo nuevos personajes. Se empieza a hablar como el hombre de las efectividades conducentes en la Cámara de Diputados es Sergio Errecalde, Secretario de Modernización de la Cámara de Diputados. Interesante que pueda meter alguna modernización donde Errecalde y esto no pase. Este Recalde llega a la Cámara con Eduardo Cerniol, es decir, cuando Cerniol era Secretario de Legislación. ¿Reemplazarlo a chocolate por un robot o algo así? Claro, o una máquina expendedora, que todo sea más limpio. Bueno, esto es lo que se está hablando hoy en La Plata. Carlos, por supuesto, me recuerda a dos libros del Tata Llobre. Nadie fue, fuimos todos. Excelentes los dos informes. Gracias Pancho, gracias Daniel. Nos vamos ya a la pausa y venimos enseguida con Ani Parraguirre. ¿Cuánto de corazón y cuánto de racionalidad tiene que tener una campaña? Y Camila Perochena, ¿quiénes son los vicepresidentes? ¿Qué rol juegan a lo largo de la historia argentina? Y después, quédese al whisky que traemos muchísima información, pero sobre todo la elección del general. Ya volvemos. Gracias por ver el video.